hoy quiero hablar sobre un tema que ha despertado especial interés en mí me refiero a un proceso que está muy presente en nuestra vida diría casi que nuestra vida diaria me refiero al estrés quien no ha sentido esta sensación de estar en una situación en la que sientes que esta situación te supera que no es claro sí 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 puedes afrontarla si tienes los recursos necesarios y lo vas a poder hacer no lo vas a poder hacer bueno justamente de este tema es de lo que voy a hablar en este vídeo del estrés en este capítulo en primer lugar haré una definición global y muy pequeña muy escueta del término estrés ya que realmente lo iremos desarrollando teniendo en cuenta las diferentes teorías que han existido como ha ido evolucionando este concepto y en segundo lugar hablaremos sobre algunas orientaciones teóricas sobre el estrés estas orientaciones están divididas en cuatro apartados en el primer apartado tenemos las teorías del estrés basadas en la respuesta en el segundo lugar tenemos las teorías del estrés basadas en el estímulo en tercer lugar tenemos las teorías basadas en la interacción esta interacción entre la respuesta el estímulo y el ambiente y en cuarto lugar tenemos el modelo procesual del estrés comenzamos con el primer apartado que es que es el estrés de modo general el estrés es un fenómeno que implica estímulos respuestas y procesos psicológicos aquí han existido tres orientaciones que marcaron el desarrollo de la teoría general del estrés como he dicho previamente aquí tenemos la teoría focalizada en la respuesta otra teoría focalizada en el estímulo y finalmente tenemos una teoría focalizada en la interacción en este enfoque focalizado en la interacción tenemos como principal representante a la salud y luego retomaremos este punto bueno vamos a empezar con el apartado relacionado con las orientaciones teóricas sobre el estrés y aquí en primer lugar tenemos las teorías del estrés basadas en la respuesta para desarrollar este apartado vamos a comenzar con la teoría del estrés de serie que es uno de los principales o de uno de los principales autores de esta perspectiva de este enfoque para serie el estrés es una respuesta no específica del organismo a las demandas que recibe del ambiente es decir serie indica que respondemos a las demandas que nos hace el ambiente pero no de una manera específica es decir no discriminamos entre estos estímulos que nos están demandando una respuesta para las teorías del estrés basadas en la respuesta cada demanda hecha sobre el organismo es única es decir es específica lo que no es específico es nuestra respuesta pero las demandas que hace el ambiente que nos hace el ambiente sí que son específicas el agente desencadenante del estrés según esta perspectiva es el agente estresor el agente estresor es un elemento que atenta contra la homeostasis del organismo es decir atenta contra este equilibrio que percibimos de nuestro organismo y este agente estresor lo que hace es que rompe este equilibrio por ejemplo el calor puede producir una respuesta específica de sudoración por otro lado otro ejemplo sería el ejercicio muscular que puede producir una respuesta de activación muscular y cardíaca todos estos agentes desencadenantes del estrés poseen una característica en común la característica en común de estos agentes es que incrementa la demanda de ajuste del organismo es decir incrementa la necesidad nuestra necesidad de buscar nuevamente este equilibrio que se ha roto debido a esta demanda del ambiente aquí hay un detalle importante de esta teoría basada en la respuesta el estrés para serie no es algo por sí mismo que deba ser evitado ya que el estrés puede estar asociado tanto a un estímulo desagradable como un estímulo agradable para la teoría del estrés basada en la respuesta la carencia total de estrés significaría la muerte del individuo es decir para esta perspectiva basada en la respuesta el estrés es necesario para nuestra supervivencia por otro lado cuando decimos que un individuo sufre de estrés lo que queremos decir es que en este caso el estrés es excesivo es decir en este caso el estrés implica un sobreesfuerzo para restablecer el punto de equilibrio es decir el estrés es necesario pero si el estrés supera unos límites supera los límites que nosotros consideramos que podemos afrontar entonces en este caso nos encontramos en un estrés excesivo aquí tenemos que la teoría de serie tiene la ventaja de ofrecer una descripción o una definición del estrés basada en la acción de dos fenómenos en primer lugar tenemos el estrés sobre que es en la gente que nos produce el estrés y por otro lado tenemos la respuesta del estrés que es nuestra nuestra forma de responder a este estrés o de un modo un poco más ampliado podemos decir que el estrés o es cualquier demanda que desencadena el estrés serie en insiste en que un estrés o no es únicamente un estímulo físico un estrés o también puede ser un elemento psicológico por ejemplo el miedo un pensamiento que nos venga a la cabeza esto puede actuar como estresor por otra parte tenemos el otro concepto relacionado en esta teoría al estrés que es la respuesta de estrés esta respuesta está constituida por un mecanismo tripartito que se denomina síndrome general de adaptación el síndrome general de adaptación se refiere a la consideración de la respuesta de estrés mantenida es decir debido a esta excesiva demanda del estrés es necesario mantener una respuesta por un tiempo más prolongado aquí tenemos que el desarrollo completo del síndrome general de adaptación incluye tres etapas que vamos a mencionar a continuación en primer lugar tenemos la reacción de alarma en segundo lugar tenemos la etapa de resistencia y en tercer lugar está la etapa de agotamiento voy a comenzar por la primera etapa del síndrome general de adaptación que es la reacción de alarma esta etapa se refiere a la reacción del organismo cuando es expuesto repentinamente a diversos estímulos a los que no está adaptado en la etapa de reacción de alarma encontramos dos fases en primer lugar hay una fase de choque y en segundo lugar tenemos una fase de contrachoque la fase de choque constituye la reacción inicial e inmediata a la gente nocivo entre los síntomas típicos de la fase de choque tenemos la taquicardia la pérdida de tono muscular la disminución de la temperatura la presión también la disminución de la presión sanguínea por otro lado la descarga de la adrenalina y corticoides son reacciones primarias de defensa que empieza a presentarse en esta fase de choque pero que realmente se hacen más evidentes en la siguiente fase que vamos a ver a continuación que es la fase de contrachoque esta fase de contrachoque es una reacción de rebote es como una defensa contra el choque en la fase de contrachoque está o se observa la movilización de una fase defensiva durante la cual se produce un agrandamiento de la corteza suprarrenal con el consiguiente aumento de los corticoides y en general se producen síntomas opuestos o signos opuestos a los que observamos en la fase de choque es decir en la fase de choque habíamos observado que se produce una disminución de la presión sanguínea por otro lado en la fase de contrachoque se produce una hipertensión es decir se produce un aumento de presión sanguínea en la fase de choque también observamos una disminución de la temperatura corporal pero lo contrario ocurre en la fase de contrachoque en la que vemos que se produce un aumento de la temperatura corporal para finalizar este apartado de la primera fase de reacción de alarma podemos decir que muchas de las enfermedades asociadas al estrés agudo corresponde a estas dos fases de reacción de alarma es decir a la fase de choque y a la fase de contrachoque ya que en pienso que el motivo por el que estas enfermedades están asociadas al estrés agudo es que producen este es cambio fisiológico es que a la larga pueden causar daños en nuestro organismo ahora vamos a pasar a la segunda etapa del síndrome general de adaptación que es la etapa de resistencia en la etapa de resistencia se produce la adaptación del organismo al estrés o es decir al agente que nos produce el estrés y además también se produce una desaparición o una disminución de los síntomas que observamos en la etapa o en la fase de alarma la etapa de resistencia se caracteriza por una resistencia aumentada a la gente nocivo particular es decir a la gente que desencadenó en primer momento el estrés y pero se observa una menor resistencia a otros estímulos es como si nuestro nuestro intento de responder a este primer desencadenante del estrés y absorber a todas nuestras fuerzas y nos impidiera hacer frente a otros agentes o otros estímulos que también están presentes por este motivo se obtiene la impresión de que se adquiere la adaptación a una gente a costa de la menor resistencia a otros agentes es decir lo que acabo de comentar la mayoría de los cambios morfológicos y bioquímicos presentes durante la primera etapa es decir la etapa que hemos comentado anteriormente que es la de reacción de alarma desaparecen durante la etapa de resistencia y en algunos casos se invierten por ejemplo mientras que en la etapa de reacción de alarma se observan en general fenómenos catabólicos es decir procesos metabólicos de tipo destructivo y desintegrativo durante la fase de resistencia se observan signos de anabolismo es decir procesos metabólicos de tipo constructivo y asimilativo finalmente tenemos la tercera etapa del síndrome general de adaptación que es la etapa de agotamiento la persona entra en la etapa de agotamiento cuando el organismo continúa expuesto al estresor prolongadamente y pierde la adaptación adquirida en la etapa de resistencia el agotamiento llega si el estresor es suficientemente severo y prolongado en la etapa de agotamiento reaparecen los síntomas característicos de la reacción de alarma y puede significar la muerte del organismo a ver aquí para recapitular un poco en la etapa de reacción de alarma es como nuestro primer contacto con el agente estresor entonces aquí reaccionamos o respondemos con diferentes respuestas fisiológicas respuestas emocionales y esto da como resultado la liberación de diferentes hormonas y bueno todo un complejo de respuestas en segundo lugar tenemos la etapa de resistencia en la que ya es como que no nos afecta de una manera tan fuerte porque ya nos hemos adaptado a al efecto que nos produce este agente y encontramos como una estabilidad para intentar hacer frente a este agente pero lo que ocurre en algunos casos es que está esta forma de afrontamiento no es suficiente no es adecuada y a la vez que estamos intentando hacer frente a esta situación también el agente estresor sigue activado sigue funcionando finalmente llegamos a este punto de agotamiento que se produce porque seguimos luchando seguimos buscando esa forma de afrontar esta gente estresor pero no lo conseguimos nuestro nuestra forma de afrontarlo no es la adecuada o la suficiente y entonces es como que se repitiera el ciclo en este momento por eso vuelven a reaparecer en síntomas característicos de la reacción de alarma y si esta situación se mantiene prolongadamente o sea si no conseguimos salir de esta situación de estrés por eso comenta en este punto que puede significar la muerte del organismo porque no podemos estar sometidos a un estrés infinito terminaríamos por colapsar nuestro organismo colapsaría para finalizar con este apartado relacionado con la teoría de serie vamos a comentar algunas críticas que ha recibido el modelo de serie aquí tenemos que la teoría de serie no está formulada de manera científica ya que no establece las condiciones para que un estímulo pueda ser considerado como estresor independientemente de sus efectos se le define el estresor de una forma redundante es decir un estresor es un estímulo que produce estrés pero el estrés es producido por un estrés o así que aquí tenemos una definición de una manera redundante otra crítica de la teoría de serie está relacionada con que no presta atención al componente emocional del estresor es decir no tiene en cuenta en que los diferentes estresores los diferentes estímulos pueden despertar o pueden ocasionar diferentes reacciones emocionales en nosotros en las personas en los organismos ahora vamos a pasar al punto relacionado con las críticas al concepto de inespecificidad que es inespecífico de las teorías basadas en la respuesta aquí tenemos que la teoría de serie indica que la respuesta de estrés es inespecífica ya que puede observarse ante diferentes estresores como el frío el calor el dolor se le asume que todos los estresores tienen en común que inducen activación es decir así como un conjunto de estresores y indica que tenemos una respuesta inespecífica que indiferentemente de los estímulos nosotros damos una respuesta de activación por otro lado para más son las denominadas respuestas inespecíficas están producidas por estímulos emocionales es decir más son e introduce aquí el concepto emocional en el estrés por este motivo más son propone cambiar el concepto de inespecificidad de la respuesta de estrés por el de activación emocional aquí incluye el componente emocional más son demostró que la gran sensibilidad que posee el sistema neuroendocrino para responder a los estímulos emocionales permite sugerir que en lugar de una respuesta inespecífica a las distintas amenazas que es lo que dice serie según su teoría enfocada en la respuesta según más son lo que existe es una respuesta específica para todos los estímulos emocionales son en sus estudios de respuesta de estrés en primates sugiere que la respuesta de estrés podría interpretarse como una respuesta provocada por el factor psicológico que acompaña todos los agentes que amenazan la homeostasis del individuo es decir amenazan el equilibrio del individuo o sea para más en esta respuesta que damos ante un estímulo está relacionada con el factor psicológico con la parte psicológica la parte emocional que ocasiona en nosotros ese estímulo sin embargo para poder demostrar que el estrés es una respuesta a factores psicológicos era necesario separar experimentalmente los efectos psicológicos de los físicos para conseguir esta separación experimental de los factores psicológicos y los factores físicos más son ideó el siguiente experimento utilizando el ayuno como estresor y teniendo en cuenta que generalmente si en un grupo de animales privamos algunos de ellos durante varios días de comida y esto lo hacemos en presencia de otros es seguro que los animales sometidos al ayuno presentarán hiperactividad en la corteza suprarrenal la corteza suprarrenal es la que se encarga de la liberación de varias hormonas importantes durante la respuesta de estrés esto sin embargo no nos permite saber si el cambio de hiperactividad en la corteza suprarrenal se debe realmente al ayuno o por el contrario se debe al factor emocional de ver a los otros animales comiendo a ver aquí lo que quiere decir es que cuando los animales veían a sus compañeros comiendo y ellos estaban en estado de ayuno presentaban esta hiperactividad de la corteza suprarrenal pero claro no sé no se podía distinguir si esta activación era producto de el ayuno en sí o de el factor emocional de la ansiedad o el estrés de ver que sus compañeros comían y ellos no este factor de frustración que podían sentir los animales en ese momento por este motivo más un diseño un doble proceso experimental primero colocó un grupo de monos en ayunas en un pequeño cubículo privado protegido de la presencia de otros monos o de posibles factores extraños es decir aisló creo utilizó un grupo de monos que estaba en ayunas y estaba totalmente aislado para evitar que los resultados del experimento pudiera ser debido a otras causas extrañas que no se hayan controlado por eso los hay lo en segundo lugar dio a este grupo de monos que estaba en ayuno productos sabrosos pero no nutritivos yo aquí lo interpreto como si les hubiese dado un placebo un placebo los animales pensaban que realmente estaban ingiriendo comida pero realmente no 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 eran alimentos reales estos alimentos serán o estos este placebo eran similares en apariencia y el sabor a la dieta normal aunque los monos no comieron mucho de este producto porque al fin y al cabo seguramente habrán percibido que no era totalmente comida real pero si comieron lo suficiente para que este producto este placebo penetrase en su tracto gastrointestinal en estas circunstancias la conclusión de mazón fue que la respuesta de hiperactividad en la corteza suprarrenal al ayuno no es significativa en realidad este grupo de monos seguía en estado de ayuno porque realmente no habían sido alimentados bueno habían ingerido un placebo pero aún estando en este estado de ayuno los monos no presentaban hiperactividad en la corteza suprarrenal por medio de este experimento se había eliminado el factor emocional de ver a los otros animales comiendo o sea no tenían esta frustración que podían experimentar los animales que en un primer momento habían visto a sus compañeros que sí que comían en conclusión a partir de estos datos se sugiere que el ayuno por sí mismo es ineficaz para inducir la corteza suprarrenal es decir la hiperactividad de la corteza suprarrenal siendo más bien la condición psicológica que acompaña al ayuno lo que provoca la estimulación de respuesta de estrés que esta respuesta al estrés de estrés sería la hiperactividad de la corteza suprarrenal en este caso realmente estos monos seguían en ayuno porque realmente habían ingerido un placebo entonces si la hiperactividad de la corteza suprarrenal estuviera relacionada con el ayuno debería producirse la hiperactividad de la corteza suprarrenal pero se observó que no que no se observaba esta hiperactividad de la corteza suprarrenal con lo que se llega a la conclusión de que el ayuno por sí mismo es ineficaz para producir esta respuesta siendo más importante la condición psicológica que acompaña el ayuno lo que provoca la estimulación de la respuesta de estrés es decir en este caso los monos no no habían visto a sus compañeros comiendo entonces por eso no se produjo la hiperactividad de la corteza suprarrenal para finalizar con este apartado relacionado con las teorías basadas en la respuesta vamos a mencionar la definición de estrés según este enfoque para las teorías basadas en la respuesta el estrés se produce cuando ocurre una alteración en el funcionamiento normal del organismo producido por la acción de algún agente externo o interno al organismo es decir el estrés se produce por una alteración en nuestro equilibrio en el equilibrio en nuestra homeostasis en el equilibrio del organismo el organismo en estas circunstancias reacciona realizando un esfuerzo para contrarrestar el desequilibrio esto suele suponer un cambio en estados emocionales el problema de algunos enfoques del estrés centrados en la respuesta es que han interpretado esta respuesta de estrés únicamente en términos orgánicos pero en realidad esta respuesta de estrés implica factores fisiológicos conductuales cognitivos con lo cual no es únicamente una respuesta orgánica ahora vamos a pasar a las teorías del estrés basadas en el estímulo las teorías basadas en el estímulo interpretan el estrés como una característica asociada a los estímulos del ambiente aquí se tiene más en cuenta los estímulos del ambiente esta teoría interpreta que estos estímulos ambientales pueden alterar el funcionamiento del organismo los modelos focalizados en el estímulo son una analogía del modelo de ingeniería basado en la ley de elasticidad la principal idea de la ley de elasticidad es que el estrés produce deformación aquí tenemos el concepto de estrés que se refiere al efecto producido por el estrés la palabra estrés en inglés significa presión tensión la ley de elasticidad establece que si el estrés producido por un determinado estrés cae dentro de los límites de elasticidad del metal cuando el estrés desaparece el material retorna a su estado original sin embargo si el estrés sobrepasa dichos límites entonces aparecen daños permanentes aplicando este está esta analogía de esta de esta ley de elasticidad con las teorías del estrés basadas en el estímulo tenemos que las personas poseemos ciertos límites de tolerancia al estrés pudiendo variar de unos individuos a otros pero por encima de tales límites el estrés empieza a hacerse intolerable y aparecen daños fisiológicos y psicológicos esto se refiere a los límites de tolerancia al estrés esto lo que quiere decir es que si somos sometidos a una situación de estrés pero este estrés se mantiene dentro de unos límites que podemos tolerar que podemos soportar ya sea porque tenemos recursos o tenemos diferentes formas de afrontarlo y podemos controlar esta situación no nos supera esta situación cuando acaba este estrés volveremos a nuestro estado normal pero si este estrés sobrepasa estos límites sobrepasa nuestros recursos además este estrés es prolongado en el tiempo una vez desaparece el estrés puede pueden quedar secuelas podemos tener problemas tanto fisiológicos como psicológicos esto esto es lo que quiere decir esta analogía de la ley de elasticidad ahora vamos a continuar con los problemas de la teoría del estrés basadas en el estímulo aquí vamos a comentar algunos problemas en las teorías del estrés basadas en el estímulo existen problemas para delimitar las situaciones que pueden ser consideradas como estresantes un inconveniente es que una situación puede ser muy estresante para una persona pero muy poca para otra es decir es difícil para esta teoría e indicar o hacer un crear un criterio para indicar cuáles son las situaciones más estresantes porque realmente una situación que para una persona es muy estresante para otra no lo es tanto entonces es muy difícil crear una regla general esto es uno de los problemas que se encuentra esta teoría basada en el estímulo ahora vamos a hacer una breve comparación de los modelos del estrés basadas en la respuesta y los modelos del estrés basados en el estímulo las teorías del estrés basados en la respuesta en este caso tenemos que el estrés se localiza dentro del individuo también tenemos que en las teorías basadas en la respuesta el estrés es una variable dependiente es decir el estrés depende del estrés o en este caso el estrés o se encuentra en medio externo el estrés o actuaría como una especie de variable independiente ya que los cambios que se producen en el estrés o van a influenciar o van a afectar la variable dependiente de este caso que sería el estrés y por otro lado tenemos la teoría del estrés basada en el estímulo el estrés se localiza fuera del individuo es decir en el medio externo bueno todo esto que estoy comentando seguro se ve mejor en la imagen que está en pantalla así que intento seguir un poco lo que expresa este este gráfico recapitulo en la teoría del estrés basadas en el estímulo en el estrés se localiza fuera del individuo es decir en el medio externo siendo el strain es decir el efecto producido por el estrés el aspecto correspondiente a la persona esta este enfoque basado en el estímulo trata el estrés como una variable independiente el valor del estrés no depende de otra variable ya que el estrés se encuentra en el medio externo no no podemos hacer ninguna manipulación en este en este medio externo que nos produce el estrés ahora vamos a pasar a las teorías del estrés basadas en la interacción la principal teoría de la perspectiva interaccional del estrés corresponde a richard lazarus las teorías interactivas tienen a maximizar la relevancia de los factores psicológicos aquí retomamos la idea de los factores psicológicos para esta parece enfoque interactivo los factores psicológicos tiene una gran relevancia ya que son los factores que media entre los estímulos y la respuesta del estrés la perspectiva interaccional especifica que el estrés se origina a través de las relaciones particulares entre la persona y su entorno esto quiere decir que la perspectiva interaccional da a la persona un rol activo en la ocurrencia del estrés todo lo contrario a lo que hemos visto en las teorías que hemos visto previamente que era la teoría basada en el estímulo y la teoría basada en la respuesta en estos casos hemos visto en el gráfico que se daba un papel pasivo a la persona según la perspectiva interaccional el estrés es un conjunto de relaciones entre la persona y la situación siendo la situación valorada por la persona como algo que excede sus propios recursos y que pone en peligro su bienestar por eso se produce el estrés porque vemos que no tenemos los recursos suficientes para hacer frente a esta situación la idea central de la perspectiva interaccional es el concepto cognitivo de evaluación aquí tenemos la evaluación cognitiva la evaluación cognitiva es un proceso mediante el cual las personas valoramos constantemente el significado de lo que está ocurriendo siempre teniendo en cuenta que que estos hechos o estos estímulos estén relacionados con nuestro bienestar la teoría de la salud distingue tres tipos de evaluación aquí tenemos la evaluación primaria la evaluación secundaria y tenemos la re evaluación vamos a comentar brevemente cada uno de estos tipos de evaluación en primer lugar tenemos la evaluación primaria ésta se produce en cada encuentro con algún tipo de demanda externa o interna o sea en cualquier encuentro que tenemos con alguna demanda se produce esta evaluación primaria es como nuestra primera visión ante algo que ocurre la evaluación primaria es el primer mediador psicológico del estrés y puede dar lugar a cuatro modalidades de evaluación aquí tenemos la amenaza tenemos el daño pérdida tenemos el desafío y tenemos el beneficio vamos a comentar un poco está estos tipos de modalidad de evaluación que encontramos dentro de la evaluación primaria en primer lugar tenemos la amenaza esta ocurre o ésta se refiere a que interpretamos un estímulo como amenaza cuando nos anticipamos a un daño que aunque no se ha producido su ocurrencia parece inminente es decir evaluamos o interpretamos un estímulo como una amenaza que algo que nos puede hacer daño en segundo lugar tenemos el daño pérdida este se refiere a un daño psicológico que ya se ha producido y esta evaluación la hacemos en estos casos por ejemplo una pérdida irreparable algo algo que perdemos y que no podremos recuperar este es un tipo de evaluación ahora pasamos a otra la tercera evaluación que sería el desafío y esta evaluación hace referencia a la valoración de una situación que implica a la vez una posible ganancia algo positivo y además implica una amenaza el desafío resulta de demandas difíciles lo interpretamos como algo difícil porque es todo un desafío necesitamos utilizar todos nuestros recursos para sacarlo adelante ante el desafío el sujeto se siente seguro de superar esta situación siempre que emplee adecuadamente sus recursos de afrontamiento en esta esta perspectiva en esta evaluación de desafío se mantiene como una una un enfoque positivo porque ayuda como al individuo a esforzarse para sacarlo adelante y en tercer lugar tenemos el beneficio que en este caso cuando interpretamos un estímulo como beneficio no inducirá reacciones de estrés ahora pasamos al segundo tipo de evaluación propuesto por la teoría de la salud que es la evaluación secundaria la valoración secundaria se refiere a la valoración de los propios recursos para afrontar la situación es decir es la valoración valoración que hago para observar o para distinguir o ser consciente de los recursos que tengo para afrontar esta situación la valoración de los recursos personales determina en gran proporción como nos sentiremos ante esta situación dependiendo de la valoración que se ha hecho de nuestros propios recursos nos podemos sentir por ejemplo asustados optimistas esto lo que quiere decir es que si evaluamos nuestros recursos como suficientes para afrontar esta situación nos sentiremos optimistas porque pensamos que podemos hacerlo podemos sacarlo adelante pero si por el contrario después de esta evaluación secundaria vemos que no tenemos los recursos suficientes o no nos sentimos capaces de de salir de esta situación de sobreponernos a esta situación la reacción normal puede hacer que estamos asustados de una sensación de negativismo aquí también nos comentan en referencia a esta evaluación secundaria es que los recursos de afrontamiento incluyen las propias habilidades del sujeto también pueden incluir el apoyo social y los recursos materiales los recursos no se refiere solamente recursos mentales sino también físicos el apoyo si tenemos amigos si nos sentimos mentalmente fuerte es todo todo este complejo de recursos los tiene en cuenta o los tenemos en cuenta cuando hacemos esta evaluación secundaria ahora vamos a pasar a la tercera evaluación propuesta en la teoría de lazarus que es la reevaluación esta evaluación implica los procesos de feedback que acontecen a medida que se desarrolla la interacción entre el individuo y las demandas es decir estos procesos de retroalimentación de información que vamos recibiendo a medida que vamos avanzando o que vamos interactuando con el ambiente la reevaluación permite que se produzcan correcciones sobre la valoración es previa por ejemplo tras valorar los recursos de afrontamiento una demanda puede reevaluarse como mucho menos grave que lo que habíamos evaluado en un principio por ejemplo podemos en el primer momento de nuestra primera valoración ver que un estímulo una situación puede ser muy peligrosa para nosotros pero luego mediante esta reevaluación podemos ver que no era para tanto que que estábamos exagerando un poco y cambiar este este enfoque o cambiar la valoración que hacemos de la situación ahora vamos a pasar al modelo procesual del estrés aquí vamos a comentar algunos componentes básicos de este modelo procesual en primer lugar tenemos las demandas psicosociales en segundo lugar tenemos la evaluación cognitiva tercer lugar tenemos la respuesta de estrés según este modelo procesual del estrés en cuarto lugar tenemos el afrontamiento en quinto lugar tenemos las características personales como influyen estas características personales en nuestro modo de afrontar una situación en sexto sexto lugar tenemos las características sociales y para finalizar tenemos el estatus de salud vamos a comentar un poco cada uno de estos componentes del modelo procesual del estrés vamos a comenzar con las demandas psicosociales en este caso en las demandas psicosociales se refieren a los agentes externos causales del estrés las demandas psicosociales incluyen factores psicosociales factores ambientales naturales por ejemplo el frío el calor y además también incluye factores ambientales artificiales como pueden ser los producidos por nuestro medio cultural o nuestra forma de vida que puede ser el ruido la contaminación que producimos un factor importante relacionado con las demandas psicosociales es el estatus socioeconómico generalmente un estatus socioeconómico bajo suele relacionarse a expresores psicosociales de peor apoyo social entonces aquí vemos que el estatus socioeconómico puede influir en este tipo de demandas psicosociales que puede influir en nosotros y pueden causar estrés ahora pasamos al segundo componente del modelo procesual del estrés que es la evaluación cognitiva la evaluación cognitiva se refiere a la valoración cognitiva que efectúa el individuo con respecto a la situación es decir cómo valoramos una situación la evaluación cognitiva suele ser consciente es decir somos conscientes de que estamos realizando esta valoración aunque también no puede serlo o sea en algunos casos esta valoración se puede hacer de una manera automática ya sea por experiencias previas que hemos tenido con una situación similar se puede activar esta valoración automática la evaluación cognitiva suele implicar siempre alguna forma de amenaza para el individuo si tras esta evaluación cognitiva en este agente estresor siempre el resultado será una conclusión de que este agente es una amenaza en diferentes grados puede ser una pequeña amenaza una gran amenaza pero siempre el resultado de esta valoración será éste que lo interpretaremos como una amenaza para nosotros ahora pasamos al tercer componente del modelo procesual del estrés que es la respuesta de estrés la respuesta de estrés incluye respuestas fisiológicas que implican el sistema neuroendocrino por ejemplo la liberación de catecolaminas o el córtexol principalmente y también esta respuesta de estrés puede implicar actividad del sistema nervioso autónomo específicamente se suele producir ante la reacción de estrés con una activación del sistema nervioso autónomo simpático y por el contrario se produce una inhibición del sistema nervioso autónomo parasimpático aquí esto tiene mucha lógica en las situaciones de estrés nuestro sistema nervioso autónomo simpático es el que nos permite estar alerta y generar o liberar una serie de hormonas que nos ayudan a estar en este estado de alerta la respuesta de estrés incluye también respuestas psicológicas relacionadas con el estrés de tipo emocional y particularmente suele tratarse de respuestas de ansiedad y depresión es decir la ansiedad y la depresión suelen ser las principales respuestas de tipo emocional que podemos que podemos encontrar en el estrés ahora pasamos al cuarto componente del modelo procesual del estrés que es el afrontamiento el afrontamiento se refiere a los esfuerzos que realiza el sujeto para hacer frente a las demandas estresantes así como también para suprimir este estado emocional de estrés es decir el afrontamiento se refiere a los esfuerzos que hacemos para movilizar todos nuestros recursos para poder responder a estas demandas del ambiente que son demandas estresantes que están produciendo estrés en nosotros pero además de movilizar estos recursos también intentamos buscar en formas de que nos afecte lo menor posible emocionalmente intentamos hacer o intentamos hacer que sea menos esta afectación emocional o intentamos suprimir la en el mejor de los casos el afrontamiento es la última etapa del proceso del estrés propiamente dicho en las etapas del estrés son las que hemos ido comentando voy a nombrar nuevamente estas etapas la primera ha sido las demandas psicosociales la segunda ha sido la evaluación cognitiva que también hemos comentado la tercera ha sido la respuesta de estrés que hemos comentado antes de este punto y el cuarto lugar sería el afrontamiento este afrontamiento que hemos dicho que es los esfuerzos que hacemos para afrontar la situación por tanto podría decirse que el afrontamiento constituye el elemento esencial que emplea el individuo para hacer frente al estrés pudiendo dirigirse acción tanto a los estresores es decir es tratando de eliminarlos o reducir su nivel de amenaza si no lo podemos eliminar por lo menos intentamos que sean lo menos nocivos posible para nosotros como también el afrontamiento puede dirigirse acción a nuestras respuestas fisiológicas psicológicas o sociales ahora pasamos al quinto componente del modelo procesual del estrés que son las características personales aquí tenemos que las características personales incluye variables que pueden influir en el procesamiento del estrés por ejemplo el tipo de personalidad factores hereditarios el sexo la raza estas son variables relativamente estables en el individuo y que nos diferencia unos de otros es decir las variables de personalidad de nuestra factores hereditarios suelen ser variables o son variables estables relativamente estables en nosotros así que las personas podemos percibir de forma diferente las amenazas de las situaciones estresantes también podemos emplear diferentes recursos para hacer frente a las condiciones potencialmente estresantes esto lo que quiere decir es que las características personales que he mencionado como tipo de personalidad por ejemplo pueden influir en la forma o la tendencia que tengamos para afrontar o para valorar una situación y además también en la forma puede afectar esta variable personal en la forma en que hacemos frente a una situación ahora vamos a pasar a la sexta a un sexto componente del modelo procesual del estrés que son las características sociales las características sociales relevantes para el estrés son el apoyo social el nivel socioeconómico y las redes sociales el apoyo social hace referencia a las acciones llevadas a cabo a favor de un individuo por otras personas tales como amigos familiar es decir el apoyo social es lo que recibo de otras personas el apoyo que recibo de otras personas el apoyo social puede ser considerado como un recurso del afrontamiento del estrés el apoyo social puede consistir tanto en ayuda percibida como en la ayuda recibida pero los efectos del apoyo social percibido parecen ser más significativos esto que quiere decir que no es lo mismo que la ayuda que yo percibo que tengo de los demás que la ayuda real que tengo puede ser que hay muchas personas que quieren ayudarme que están rodeándome pero por lo que sea yo no lo interpreto así o no quiero recibir esa ayuda y la percibida ayuda como más pequeña de lo que realmente es o bueno también puede pasar lo contrario de que nadie me quiere ayudar pero yo erróneamente entienda de que todo el mundo me quiere ayudar entonces aquí lo que quiere decir que lo que vale más es lo que percibe el individuo realmente va a ser lo que va a influir en este proceso de valoración es lo que yo percibo aquí una pequeña puntualización es que el apoyo social no debe confundirse con las redes sociales mientras que las redes sociales pueden ser consideradas como la totalidad de los recursos sociales de los que el individuo puede potencialmente disponer es decir las redes sociales es lo que potencialmente puedo llegar a tener es la ayuda potencial que puedo llegar a obtener el apoyo social presenta los recursos que en realidad utiliza el individuo realmente utilizó para hacer frente a los problemas y dificultades de la vida diaria o de la situación de estrés entonces las redes sociales es la ayuda potencial es como la ayuda hipotética y el apoyo social es la y recursos que realmente utilizo para finalizar el nivel socioeconómico tiene una enorme relevancia en los procesos relacionados con el estrés ya que según el nivel socioeconómico nuestras demandas y cosas y cosas sociales pueden ser diferentes también pueden ser diferentes nuestras formas de afrontamiento ante el estrés así tenemos que el nivel socioeconómico puede influir en estas demandas psicosociales y en estos formas de afrontamiento para finalizar pasamos al séptimo y último componente del modelo procesual del estrés que vamos a comentar que es el estatus de salud en este caso sólo quiero comentar que el estatus de salud de la persona depende de la manera en que se haya procesado el estrés en las fases anteriores por ejemplo un afrontamiento inapropiado por ejemplo como fumar auto aislarse puede ser nocivo para nuestra salud es decir que el estado de salud está muy relacionado con la valoración que hacemos del estrés de la situación estresante con los en la forma de afrontamiento que elegimos para hacer frente a esta situación así que está muy relacionado con nuestra salud bueno con esto finalizó esta primera parte del capítulo relacionado con el estrés en breve tendré preparada la segunda parte del tema